Muy bien, estamos aquí con el profe Pablo Repeto. Bueno, profe, muchas gracias por este mano a mano, porque hace tiempo se lo había pedido y ahora tenemos la oportunidad de conversar. Bueno, ¿cómo encarar la vuelta con el desastroso resultado de la ida, profe? Porque lo han tachado a usted en Quito de vendehumo, porque dijo que uno debe ilusionarse. Yo no concibo que el cuerpo técnico y los jugadores tengan otro discurso. Hay que venir a jugar e intentarlo, por más imposible que parezca, más allá de que yo no lo crea posible. No concibo que ustedes, como parte de Liga, tengan otro discurso. ¿Qué quiere decirle a la gente que tal vez malinterpretó sus palabras? Sí, entre nosotros es lo que decís. Lo que decís vos creo que es la pregunta que yo te respondo es lo mismo. Uno, siempre que hay posibilidades, son 11 contra 11, hay que ir con esa mentalidad. Si no, no vas a tener chance. Sabemos que es muy difícil, que es muy, muy difícil. Sería, imagínense, si nosotros logramos resultado, lo que sería para nosotros y lo que sería para el rival también. Pero por eso nosotros tenemos que aferrarnos a esa chance. Creo que lo principal en el partido va a ser demostrar que estos 10 partidos que vamos a jugar en Copa Libertadores, que Liga estuvo a la altura y que no de casualidad está entre los 8. Entonces tenemos ese primer objetivo. Después a partir de ese buen partido que podamos hacer, ilusionarnos con decir, bueno, vamos por el triunfo. Después ilusionarnos con, bueno, vamos por la hazaña. Creo que esa es la forma, ¿no? Y estamos mentalizados primero en eso. Creo que el equipo, a pesar de que ni hablar que estamos dolidos, no vino bien ese resultado con técnico. Porque venimos de dos triunfos en el campeonato, que eso creo que también nos da una tranquilidad. Porque en el campeonato local hoy estamos más cómodos, sin sobrarnos nada, pero estamos más cómodos para poder definir en noviembre ese objetivo que tenemos. Y bueno, sería fundamental, importante para este grupo que creo que se lo merece porque se hizo una buena copa, terminar bien. Eso es fundamental, luchando hasta el último, ¿no? Eso es lo que tenemos que tener en mente. A ver, profe. Hay mucha gente que habla de su continuidad. Yo voy a hablar desde mi punto de vista. Le digo, yo soy un agradecido como usted. Y a nombre de la hinchada de Liga, digo, mucha gente es agradecida porque usted lo volvió a Liga a poner en esto de ser competitivo. Primero Liga volvió a competir. En algún momento Liga estaba solo peleando en los últimos puestos. Después usted lo vuelve a dar a un campeonato después de ocho años, que es muy valorable. Vuelve a estar entre los ocho mejores de América en Copa Libertadores y eso es muy destacable. Pero pese a eso, profe, pasa algo rarísimo con la gente. Yo no sé si tiene la vara muy alta, pero la gente sigue hablando de que Liga no juega bien, de que no tiene un buen patrón de juego. Y a pesar de que usted le ha dado todos estos reconocimientos, una gran parte de la mayoría de la hinchada, me atrevo a decir que la mayoría de la hinchada, si es que sigo las redes sociales, dice, gracias al profe, repito, pero debería irse a finales en diciembre cuando cumpla su contrato. ¿Qué piensa usted, profe, con respecto a esto? ¿Cómo se ve usted? ¿Tiene ganas? ¿Qué le responde a la gente? ¿La gente de Liga está como que tal vez viviendo, no sé, como que a veces se olvida de la realidad? ¿Siente eso usted un poco, como que juzga demasiado rápido, juzga demasiadas cosas? Primero no voy a entrar en polémica de una cosa o la otra, porque todas las opiniones son respetables. Yo te puedo decir que el estadio estaba lleno el otro día, y a pesar de la derrota, no sentí reprobación del hincha, del que va al estadio. Y estamos hablando de un estadio de 50.000 personas, después la cantidad de las redes sociales no pasa por mí. Generalmente hoy las redes sociales son daninas, ¿no? Son daninas porque hay mucha gente que está enojada y generalmente el que escribe en una red social porque está enojada y que está contento no escribe. Es mi óptica de lo que es las redes sociales en un cambio que estamos viviendo, ¿no? Que genera muchas cosas que en su gran mayoría son negativas, ¿no? Para el jugador, para el entorno del fútbol. Yo lo único que puedo decir es que yo, bueno, he estado no hace dos días que soy entrenador, no hace dos días que estoy en el fútbol ecuatoriano, y que en los equipos que he estado he logrado los objetivos. En los dos equipos ecuatorianos, usted analiza independiente, yo no que esté en una sola campaña como independiente vicecampeón. Fui vicecampeón del fútbol ecuatoriano, siempre clasificamos a Copa Libertadores. En la tercera Copa Libertadores es la que logramos llegar a la final. Y en Liga, bueno, lo resumiste vos, ¿no? Lo voy a repetir rápido. Llegamos en un momento complicado, el objetivo era salvarse el descenso, clasificamos a la sudamericana, después fuimos campeones, no era fácil, ¿eh? Había que competir contra Emelec, que era el equipo que venía del bicampeonato, ¿no? De los últimos cinco había ganado cuatro. Había que competir con un Barcelona que había sido semifinalista de Copa, mantenía su cuerpo técnico y prácticamente todos sus jugadores. Recuerdo que me le llamó Montero. Nosotros tuvimos que armar un equipo, se fueron 17 y llegaron 13. Y en los 100 años del club, una mochila que pesaba cada vez más, logramos el título. Hoy, en este año, con cambios, como todo, hoy Liga está entre los ocho, claro que tenemos el sabor de ese último partido. Y en el campeonato nos proyectamos a poder lograr el objetivo. Después, claro, la óptica de cada uno es respetable, hay gente que le gusta como juega Macaray, y otro que no le gusta. Pero la gente de Macaray está emocionada, como estuvo la Liga cuando fuimos campeones. En el que se emociona, vos sos de hincha Liga, ¿no? Y yo te vi emocionado cuando fuiste campeón. Lloramos juntos, ¿te acordás, no? Sí, profe, claro. Y si yo juego lindo, capaz que, un poquito más lindo, capaz que no tenemos esa sensación. Entonces, a eso voy, ¿no? Voy a que hoy el fútbol, hay muchos cambios en el fútbol, ¿no? Desde el punto de vista de las redes sociales, del estilo, que todo es opinable, y todo tiene su validez. Por poner un ejemplo, hoy se puede hablar de Macaray, si le gusta uno u otro, hay una polémica grande, por el estilo de parte de, bueno, que no voy a entrar en esa polémica. Ya no se una a lo que dijo el técnico de Melec. No quiero entrar en esa polémica, pero no me parece que esté bien entrar en esa polémica. Porque cada uno busca dentro de su forma, y dentro de lo que tiene en el equipo, potenciar ese equipo para lograr el resultado deportivo, que en definitiva lo que vale, y lo que nos hace llorar, o enojar si no lo logramos. Claro. Creo que pasa por ahí. Es esa mi respuesta, y respeto todas las opiniones, y todas son válidas, pero a mí sí me gustaría, en todas esas opiniones, que fueran con nombre propio y no a través de... Anónimos. Anónimos, y cosas que de repente hay mucha gente que puede estar dentro de esos anónimos, que realmente tengan cierta antipatía con una camiseta o con la otra, ¿no? Yo no quiero entrar en esa, esa polémica, ¿no? Esto al patrón de juego, profe. Este es una frase que utilizamos los periodistas, y decimos que a Liga nos cuesta identificarle el patrón. Que no tenemos claro a veces a qué juega Liga, y esto estoy hablando no de los nombres propios, sino del tema estratégico. Por ejemplo, yo lo veo a usted, a mí me parece que es un técnico que está enamorado de su sistema, y tiene lógica, porque ha conseguido los resultados con eso. Lo veo muy pocas veces cambiar, hasta le tengo la estadística. Cambió tres veces en el año ocho meses, de entrada, el 4-5-1, con el que usted normalmente juega, profe. La gente se pregunta, ¿a qué juega Liga? ¿Usted tiene una idea clara de lo que quiere jugar su equipo? ¿Le parece que no ha salido? ¿Le parece que a veces sale, a veces no? ¿Es cierto que a Liga le cuesta encontrar ese patrón? ¿Cómo define a su equipo, profe, en el patrón de juego? ¿A qué juega Liga? Que es una pregunta que hace el aficionado común. Sí, o sea, nosotros, es difícil que uno pueda, con el análisis que hay hoy, tener algo súper, creo que hay que tener una idea, y la estamos buscando, y por momentos no estamos, realmente en algún pasaje, en alguno de los partidos, en alguno de los partidos puntuales, satisfechos, porque estamos en busca de ese funcionamiento, que creo que es de ser un equipo protagonista, de ser un equipo que tenga transiciones rápidas, siendo sólido defensivamente, que bueno, que por momentos lo hemos logrado, por momentos no, hemos cambiado mucho, este año se ha dado la particularidad, si usted analiza, analizaste todas las figuras tácticas, analiza también, si repetimos alguna vez el equipo. ¿Cuántas veces tuvo que cambiar? ¿Por lesiones, suspensiones? Por muchas cosas, y fíjate, llegó Valencia y tuvo que adaptar, y bueno, y tuvimos, bueno, lo Aguirre que también le costó, y Johan tuvo lesionado, y así, lo de Guerra, lo de Ordoña que está volviendo, el Kunti después, y el Kunti que llegó, bueno, empezás a analizar, y hay muchos cambios que han, y si lo comparás con otros equipos, hay equipos que no han cambiado prácticamente, ¿no? Y no es que nosotros estemos minimizando lo que hace el rival, ni buscando una excusa, pero sí, son realidades, dentro de esas realidades, hoy decimos, estamos entre los ocho, y hoy tenemos la posibilidad de pelear, el título, que claro que hay que mejorar algunas cosas, sin duda, sin duda, sin duda, pero dentro de ese camino, estamos con un grupo que está unido, un grupo que está con, 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 con la, renovado en la parte de, de, de los objetivos, porque por encima que fuimos campeones, queremos lograr nuevamente el título, queremos lograr el bicampeonato, y vamos a todo, hay, ganar es difícil, y ganar dos veces es más difícil, claro, imagínense, estamos con ese reto, ¿no? Porque, juegan, 16 equipos, y hay muy buenos equipos, este campeonato, hay muy buenos equipos, es duro para todos, para todos, es durísimo, este, y no es fácil ganar, si no, imagínense, en Liga tiene, cumplió 100 años, y tiene 11 títulos, ¿no? Cada 10 ganas una vez, prácticamente, estamos en esa, ¿no? Es verdad que de repente ha tenido un crecimiento, en los últimos, 30 años, Liga, ¿no? Claro. Pero, capaz que se sale un poquito la estadística, pero no es tan, no es que tener que ganar todos los años, no es fácil. No es fácil. No es fácil, no es fácil, y ganar y ganar de vuelta es más difícil. Ajá. Así que estamos con eso, ¿no? De dar todo después, este, como digo, nosotros somos críticos, y sabemos que hay cosas a mejorar, pero estamos con muchas ganas, mucha fuerza, nos sentimos como en el club, no quiero entrar en el tema, de que es renovar o no renovar, porque no me parece que sea el momento, hoy hay que pensar en... Solo una, pero usted, ok, pero usted tiene ganas, o siente que hay un desgaste, digo, con los jugadores, con usted, con Liga, con los dirigentes, es más allá de una relación cordial, o sea, usted, si le pregunto, hoy, ¿tiene ganas, o piensa que ha tenido un tiempo? Mira, no voy a entrar a... Yo lo he hablado con Esteban, y son charlas internas que tenemos, por supuesto, con respecto a ese tema, lo que sí yo puedo decir que, desgaste no tengo ninguno, con los jugadores, no sé de dónde sale esa palabra, desgaste, porque acá no hay ningún problema. Bueno, porque a veces pasan el tiempo, profe, los procesos en América Latina son así, y después de dos años, como que se cansan. Pero nosotros no tenemos, o sea, tenemos la ilusión intacta, como dije, de los objetivos claros, y con una muy buena relación con los jugadores, con los jugadores, con los dirigentes, con el hincha, que perdimos 3-0, como te dije, a perdido el otro día al estadio, impresionante. Y llegamos acá, y vos lo creo que sacaste. Sí, claro, el recibimiento. El recibimiento. Tremendo. Imaginate, imaginate, eso no te va a motivar, y te hace estar con muchas ganas. Yo, independiente, tuve 4 años, ¿no? Y dentro de esos 4 años, terminamos consolidándonos en el cuarto. No quiere decir que sea lo mismo, pero dentro de esos 4 años, pasamos momentos buenos, momentos no tan buenos, dentro de un proceso que vivimos, de quedar dos veces afuera de la copa. O sea, usted se ve en un proceso largo, y... No me va a decir algo que no quiero. No, no, está bien, está bien. Y yo, yo tuve 4 años independiente, y lo hizo bien. Y no sé si bien o mal, pero con altos y bajos, y hoy, por ejemplo, y no quiero nombrar otros equipos, pero por ejemplo, Macará, que es el puntero, que todos hablan muy bien, y penecidamente lo tiene su entrenador, como sus jugadores. Hago memoria, hace un año estaba peleando el descenso, y si fuera un equipo mediano y muy importante, que se fue al entrenador. Claro. Y hoy tenés al equipo que logró una cantidad de puntos impresionantes, consolidado en muchos aspectos, porque yo creo que a partir de los procesos, es que tenés mayores posibilidades. No necesariamente, dentro de un proceso, vas a tener resultados, que quede claro, porque si no, es muy fácil, pero si te minimiza las opciones de la elección de jugadores, de la conformación del plantel, de ese margen, es menor, el margen de error es menor. Eso es lo que yo creo. Después, bueno, yo no estoy aferrado al cargo, estoy contento, agradecido, y creo que hoy en liga, sí puedo decir que logré todos los objetivos que me tracé. Por supuesto. Profe, una última condensada. Yo sé que usted no habla personalmente de los rendimientos individuales y muchas cosas, pero el otro día, por ejemplo, con Boca y ya con el periódico del otro día, mucha gente lo cuestiona y dijo, ¿por qué no repitió la defensa? Guerra Ordóñez, que sacó el arco en cero, otra vez con técnico esa defensa en arco en cero, hoy se viene mañana otra elección, y muchos decimos, ¿será que ahora sí? Era entendible, porque como limpia fueron las figuras, el Kunti Caicedo y el Paco Rodríguez, pero, ¿qué le hizo tomar esa decisión? No sé si se arrepiente un poquito de aquello, porque, claro, los que le están sacando el arco en cero, hoy resulta que no son los titulares de la Copa. Sí, lo que pasa es que tengo muy buenos aéros, ¿no? Ordóñez viene en una para importante, me parecía que era un partido bueno, no voy a entrar en detalles de cada uno, pero en líneas generales, voy a decir que, bueno, los dos, me las jugué por los dos agueros que habían jugado, los dos partidos con Olympia, ¿no? Que habían jugado en Quito como en Asunción, que habían defendido muy bien, con uno menos, también ese partido que logramos pasar, jugadores que tienen experiencia, en el caso de Kunti, él llegó a la final con Independiente, jugando toda la Copa Libertadores, semifinal con Barcelona también, y Paco con un conocimiento del fútbol argentino, de dos años. Entonces, bueno, son decisiones que uno tiene que tomar y evaluar de acuerdo a muchas cosas, y se tomó esa decisión, después, claro, cuando de repente ve un rendimiento de uno que no es el mejor, te queda el... ¿Por qué habría pasado así? Claro, y si de repente jugaba al otro y no lo hacía bien, te iba a quedar siempre, queda eso, ¿no? Uno, lo que sí uno cuando toma la decisión, no es que porque me gusta uno, porque me cae simpático uno. O sea, usted no se va a autosabotear, eso está claro, o sea, usted los ve por alguna decisión técnica y elige. Claro, acá no es porque sean jugadores que yo conozca, me caigan más simpáticos uno que el otro, ¿no? Porque acá no pasa por ahí, y todos lo saben, ¿no? Imagínense que nosotros dijimos jugadores que han tenido muy pocos minutos, siendo por caso puntual, voy a poner un ejemplo que hizo el gol el otro día, Kulambulo, y jugó, y cuando de repente no lo vimos bien, tuvo mucho tiempo afuera, y fue un jugador que a nosotros nos dio mucho, estando independiente, y así nos pasa con el mismo Ayala que lleva el club, y... Todavía no lo vivía. Y esperar, y nos pasa con guerra, fuimos campeones con él, y no jugó lo mismo Gordoña, y así con todo, ¿no? Eso está claro, no hay ni que mencionarlo, pero sí, si alguno tiene alguna duda de por qué se toman las decisiones, viene de la mano de un análisis que hacemos, que bueno, a veces te equivocás, y te sale bien porque rinde el jugador. Sí, sí. A veces es así, ¿no? No es una... El fútbol no es exacto. Y no es dos más dos, no es cuatro en el fútbol, como se dice, porque no tenés algo que te compruebe si lo que hiciste estuvo bien o mal, porque a veces, yo siempre digo, a veces haces algo mal de lo táctico, y el jugador entra y, por ejemplo, hace el gol, y hacia afuera quedó como que estuvo bien. Y justo... Porque pasa muchas veces, ¿no? Sí, sí. Pero sí, a lo que voy, en lo general voy a que uno hace un análisis, antes toma una decisión, de muchas cosas, que son decisiones que no son fáciles, porque nosotros tenemos muy buenos jugadores, y más en esa zona defensiva, ¿no? Ajá, pero hay posibilidades, profe, de que comencemos a ver ya un Antonio Valencia, que obviamente está mejorando en la parte física, con más responsabilidades ofensivas, que pueda ser más participativo en los partidos, que pueda marcar una diferencia desde una posición, que tal vez le va mucho mejor. Sí, no descartamos, no descartamos. Antonio llegó, y no llegó bien físicamente, y es un jugador que nos ayudó mucho defensivamente, porque nos dio jerarquía, porque... también dentro de esa defensa, es importante tener laterales, para mí, mi gusto, ustedes saben que me gusta jugar con laterales, más bien volante, ¿no? Porque Choclo era más volante que lateral, y Antonio puede jugar también, ha jugado mucho, sobre todo en la selección, Antonio en Europa jugó lateral. Sí, claro, en los últimos años, sí. Sí, y él jugó en la selección. En Quito, en Quito era una maravilla verlo de volante, como extremo por derecha, por eso digo. Pero claro, pero también jugó en la Copa América, fue de extremo por derecho, que te quedaron con lo de antes. Claro, ahora le costó. Y ustedes bien saben, que él también jugó un partido con Uruguay, después no entró dentro de los once, porque... Hasta me pareció irresponsable, que lo pongan en la Copa América, si quiere que le diga. Bueno, yo no quiero entrar en ese terreno, pero imagínate que él no estaba, en la condición que conocemos todos, ¿no? Entonces, bueno, a partir de eso, que ahorita él está jugando en esa posición, que viene de menos a más, no tengo ninguna duda, lo vimos bien en el partido con Boca, si hubiéramos logrado otro resultado, el rendimiento de él se hubiera visto mejor. Comparto, comparto. Pero bueno, esa es la idea de ver, ver las necesidades, y ver también el rendimiento individual, para poder aprovechar las características de cada uno de los jugadores, y a partir de ahí que el equipo se vea beneficiado. Muy bien, muchas gracias, profe, por estos minutos, le agradezco. Bueno, un gusto.